Ya entrando la tarde, el personal de policía que estaba efectuando tareas preventivas procedió identificar a cuatro personas de sexo masculino que se conducían en bicicleta. Lo que les llamó la atención fue el motivo de que ellos venían trayendo unos bultos que eran contenidos en bolsas de erpillera, las cuales presentaban abundantes signos de sangre. Inmediatamente se hace el control y se establece que esta gente estaba trasladando unos 50 kilos aproximadamente, entre 40 y 50 kilos de carne. Se procedió al traslado de la sede policial y ahí con la colaboración de un señor veterinario se estableció que la carne era carne faenada de un animal porcino y que de acuerdo a la opinión de este facultativo se trataba de carne recientemente faenada. Posteriormente, con el paso de la investigación, que se llevó a cabo en forma inmediata, se estableció que se trataría de un animal porcino que fue faenado a 1.500 metros aproximadamente hacia el sureste, en zona rural, en el campo de un señor Justina. Con respecto a los masculinos, se trata de cuatro personas, tres de ellos menores de edad y uno mayor. En el momento, el señor fiscal de introducción, el doctor Acuña, dispuso la permanencia como detenido en sede policial del mayor de ellos, que fue imputado por el delito, por supuesto autor, del delito de vigiato. En tanto que los otros jóvenes, al ser menores de edad, fueron puestos a disposición de la justicia de menores, quienes posteriormente dispusieron la entrega de los mismos a sus progenitores. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 18, el mayor, 17, 16 y 14, el más pequeño. ¿Uno de estos jóvenes ya contaría con algún tipo de antecedentes de este tipo u otros hechos delictivos? Sí, uno de los menores, concretamente el de 17 años, cuenta con muchos, muchos antecedentes ya por delito contra la propiedad. Hemos estado llevando a cabo las tareas preventivas como ya estaban establecidas durante el fin de semana. También en el ámbito de la comisaria Brinkman, que es una dependencia con la que me encuentro a cargo ocasionalmente, dispusimos de un operativo de saturación el día viernes, donde se efectuaron el secuestro de 8 vehículos, 7 motocicletas y un automóvil, y afortunadamente hay dos resultados muy positivos. También, por supuesto, atendiendo al patrullaje en zona rural, que no fue descuidado ni mucho menos. Así que ha sido un fin de semana y comienzo de semana con mucho trabajo.